Operación Balmis, así es como se llama la misión de las Fuerzas Armadas Españolas contra el coronavirus. ¿Pero por qué defensa ha puesto este nombre a esta operación? Bueno, hay que remontarse hasta principios del siglo XIX, cuando se llevó a cabo la que es considerada la primera misión sanitaria internacional de la historia, y fue española. En 1803, el médico y cirujano militar español Francisco de Balmis y Berenguer se embarcó en la corbeta María Pita para llevar la vacuna contra la virola hasta el último confín del imperio español. La viruela era una enfermedad infecciosa muy grave que se caracterizaba por los abultamientos que creaba en la piel. La vacuna contra la virola ya fue probada en 1796 por el médico inglés Edward Jenner, pero Balmis consideraba que esta vacuna no iba a poder aguantar una travesía tan larga, la de cruzar el Atlántico. Y por eso, ideó un plan. Balmis llevó con él a 22 niños huérfanos españoles menores de 10 años para conseguir pasar la vacuna de unos a otros. Es decir, vacunó a algunos niños para luego poder extraer el fluido de las póstulas que se creaban en su cuerpo y poder así trasladar la vacuna de un cuerpo a otro. Estos niños pasaron por Puerto Rico, Colombia, Venezuela, Ecuador o Perú, entre muchos otros países y consiguieron salvar la vida a miles de personas. Solo uno de los huérfanos falleció durante la travesía. El resto consiguió acabar su misión en 1806, pero ninguno de ellos regresó a España. Y es que se habían embarcado en el María Pita tras una promesa, la de conseguir una vida mejor. Una vez acabada su misión, Balmis cumplió su palabra y estos niños fueron adoptados en México y recibieron el título de hijos beneméritos de la patria por el rey Carlos IV. Ahora esta expedición da nombre a la misión de las fuerzas armadas españolas contra el coronavirus. Más de 2.600 militares luchan a diario contra esta pandemia. Jornadas largas y agotadoras con un solo objetivo, servir a España y a los españoles y ayudarnos a salir de esta crisis. Puedes leer más sobre esta expedición sanitaria militar en TheObjective.com 2.600M